Por supuesto, vénganse para acá, porque vamos a tratar un tema muy importante, porque la salud bucal es una parte de verdad básica para nuestra vida. Por eso, es tan trascendental conocer cuáles son las cosas que dañan nuestros dientes. Y nosotros muchas veces ni siquiera lo sabemos. Para hablarnos de este tema tan importante y resolver todas nuestras dudas, nos acompaña el doctor Alejandro Torres, al que le quiero preguntar qué cosas le hacen daño a los dientes, que no tenemos ni idea. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues fíjate que hay un sinnúmero de cosas que no te imaginas que pueden hacer daño a tus dientes. Pero te voy a hablar de cosas más comunes. Por ejemplo, cepillarse los dientes inmediatamente después de haber comido. ¿Es malo? No es lo ideal. Cuando comemos, vamos, tenemos el bolo alimenticio y procesamos algunos alimentos, estos pueden tener ácidos. Entonces, esos ácidos permanecen en la boca. Y si inmediatamente metemos el cepillo, que es de cierta forma un abrasivo, puede llegar a causar daño a los dientes. Entonces, lo normal, lo que se recomienda es que esperemos una hora más o menos después de haber comido, para que se dé un proceso que se llama autoclisis. Esa autoclisis, a lo mejor lo han hecho ustedes sin darse cuenta, pero la lengua está trabajando, sus labios, todo está trabajando. Y ya una vez que eso sucede, es el mejor momento para hacer el cepillado. Qué buen dato, ¿eh? ¿Qué tal? Yo corro y... Es que las mamás nos mandaban así, terminabas de comer y te decían, ¡córrele a lavarse los dientes! Totalmente. Ahora, nuestros tiempos no se ajustan a estas necesidades tan estrictas, pero bueno, eso dentro de lo ideal. Oye, doctor, ¿qué es la odontología digital? Mira, la odontología digital es una nueva forma de cómo trabajamos nosotros los dentistas. Si tú te acuerdas, cuando ibas al dentista, a lo mejor una de las experiencias que más te molestaba era cuando te tomaban un molde. Ay, sí. Bueno, sabía que me ahogaban, ¿no? El molde se llevaba para atrás. Se daban nones de vomitar. Exactamente. Eso ya no existe. Eso, el día de hoy, ya lo dejamos a un lado y tenemos ahora algunos aparatos con mucha tecnología. Es un pequeño escáner, imagínense una pluma, que entra a la boca y hace un escaneo tridimensional de todos tus dientes. Entonces, con esa información ya en la computadora podemos procesar lo que quieran hacer. Ya no es tan agresivo como antes. No, es menos invasivo, es mucho más versátil, es más rápido y es mucho más eficaz, que eso es un tema ahorita ya... Y de caro, Doc. Es una inversión fuerte. Nosotros acabamos de invertir en eso, Talina, y la verdad es que... Pero vale la pena, porque hacia allá es hacia donde va la odontología. Realmente hace los procesos más fáciles y mejores para los pacientes. Y ahorras dolor, ahorras dinero, ahorras todo, ¿no? Así es. Doctor, ¿es riesgoso ir al dentista durante la pandemia? Qué buena pregunta, Talina. La verdad es que no lo es, siempre y cuando tu dentista esté bien entrenado, esté capacitado para llevar a cabo todas las labores de seguridad. ¿Se ponen cubrebocas, sicaretas? Por supuesto. De hecho... Guantes. Totalmente, como siempre. Los dentistas, si tú lo analizas en retrospectiva, los dentistas somos expertos en bioseguridad. Toda la vida hemos estado... Es cierto. Enfrentándonos a un escenario que es muy riesgoso, es un escenario complicado, y no solamente por el tema de COVID, es por el tema de otro tipo de enfermedades que son contagiosas. Entonces, la idea de esto es que nosotros ya estábamos preparados para trabajar de cierta forma. Hemos tenido que hacer algunos ajustes, algunas adaptaciones, pero en realidad no hemos cambiado la esencia de cómo trabajamos. Entonces, si los dentistas están bien preparados, están bien equipados, ir al dentista hoy en día no es algo de riesgo, al contrario. Yo, por ejemplo, le digo a mis pacientes, cuando tú vas a consulta a mi clínica, estás más seguro que ir al súper. ¿De plano así? Porque tenemos todos esos protocolos de seguridad. Tiene que estar ventilado, que es una de las cosas más importantes. Hoy sabemos que el vector de contagio más eficaz es el de esta nube de aerosol que se forma. Entonces, si es un lugar que está encerrado y que no está bien ventilado, es necesario crear o poner algún filtro de aire para poder lograr un ambiente estéril. Oye, Doc, y de pronto yo he visto que usan muchos instrumentos. Yo he visto en el dentista al que voy que lo meten todo como en un hornito, como en una cajita. ¿Qué es eso? Claro, se llama autoclave. Y eso es, no solo los dentistas, también en los hospitales. El instrumental quirúrgico o el instrumental que le llamamos crítico, además de ser perfectamente lavado, se mete a este horno, que es lo que parece, pero además de calentar genera muchísima presión. Esa es la manera en la que nosotros tenemos certeza de que estos instrumentos no están contaminados. Buenísimo. Doctor, te quiero preguntar. Hoy en día ya no debería de haber chimuelos porque ponen implantes que son unos tornillos en el maxilar. Pero muy caros. Carísimos. Ojalá y les fueran bajando el precio porque entonces quedamos vivinos. Fíjate que sí es un tema como todo, cuando fue lanzado los insumos son costosos. Sin embargo, van apareciendo alternativas, incluso de marcas serias, de marcas comerciales de calidad, que empiezan a ofrecer alternativas mucho más económicas. El tema con la implantología es que la implantología tiene un desarrollo bastante reciente. Entonces, realmente, los que estamos capacitados para hacer buena implantología somos pocos. Y es una moda. El riesgo que existe con esta moda es que todos quieran, o todos los odontólogos, sin la preparación suficiente, quieran poner implantes. Claro, tienes que hacer una especialización. Es correcto. Es correcto. Entonces, eso es el riesgo que podría existir con el tema de implantes. Ya ha ido bajando de precio. Un consejo, por ejemplo, que yo le doy a los pacientes que tengan curiosidad en dónde pueden hacerse un tratamiento accesible y de calidad es acudir a las universidades. Yo soy maestro en una universidad, por ejemplo. Los chavos están bien preparados. Y son ya pacientes que acuden a clínicas de especialidad, no los que están aprendiendo apenas. Entonces, están perfectamente supervisados. Los costos son muy accesibles, la verdad. Y el resultado de los tratamientos es igual de bueno que en una clínica particular como la mía. Oiga, Doc, yo le quiero preguntar, ahorita que ya está dando consejos, siga nos dando consejos, porque yo siento que a partir de la boca, una boca mal cuidada genera muchísimas enfermedades. ¿Qué es lo más importante? Aparte de tener la boca limpia, evidentemente, tenemos que hacer los seres humanos para tener una buena salud bucal o dental. Hay dos factores que son clave. Uno, el mantenimiento que hace cada persona para su boca, que es en concreto el cepillado, su dieta, qué tipo de alimentación tiene. Y la otra es la de acudir al odontólogo, acudir con regularidad. Eso de la cita. ¿Cada seis meses o cada tres meses? ¿Cada cuándo se hace la limpieza? Idealmente en un paciente que no tiene restauraciones, que no tiene mucho trabajo en su boca, cada seis meses. Pacientes que son propensos a caries o que tienen muchas restauraciones, quizá cada cuatro meses. De esa manera nos aseguramos de que todo esté en orden. Es mucho más fácil intervenir un paciente detectando con anticipación un problema que pudiera surgir en el futuro a ya detectarlo cuando ya se vino la bronca. Esa es la clave. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias a cuidarnos. Por supuesto, ya saben que tenemos que al dentista de tres a seis meses. Gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias.